No desperdicies tu cáncer. Escritos del pastor John Piper. Desperdiciarás tu cáncer si te entristeces como quienes no tienen esperanza. En primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 Pablo escribió Pero no queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristecais como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Pablo utilizó esta frase con relación a quienes habían perdido a sus seres queridos. No os entristecais como los otros que no tienen esperanza. Hay tristeza en la muerte, aun por los creyentes que mueren. Hay una pérdida temporal, pérdida del cuerpo, pérdida de los seres queridos en vida, pérdida de las bendiciones terrenales. Pero esta tristeza es diferente, pues está impregnada de esperanza. Asimismo lo dice nuevamente Pablo en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 8. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. No desperdicies tu cáncer, entristeciéndote como quienes no tienen esta esperanza. David Pailaisen, quien también fue diagnosticado con cáncer de próstata, dice que Muéstrale al mundo esta clase diferente de tristeza. Pablo dijo que hubiera tenido tristeza sobre tristeza si su amigo Epafrodito hubiera muerto. En Filipenses capítulo 2 versículo 27, él dijo, Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Pablo ya experimentaba tristeza sintiendo el peso del dolor de su amigo enfermo, y habría experimentado doble tristeza si su amigo hubiera muerto. Pero esta tristeza amorosa, honesta y orientada a Dios, coexistía con el gozo y regocijo. Filipenses capítulo 2 versículos 17 y 18 nos comenta, Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros, y también vosotros, os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. La tristeza de Dios trae gozo y regocijo, y esa paz que, de acuerdo con Pablo, es una paz completamente distinta, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nadie puede entenderla, solo sus verdaderos hijos. ¿Cómo pueden coexistir en un mismo corazón el dolor junto al amor, gozo y paz, y el profundo sentido de propósito en la vida? ¿Cómo puede un corazón experimentar un ataque cardíaco y a la vez desbordar en amor y gozo? En la lógica profunda de la fe, esto es perfectamente posible y bueno. De hecho, si tienes esperanza, a pesar de la tristeza, puedes soportar los sufrimientos de esta vida con mayor profundidad, tristeza sobre tristeza. En contraste, la tristeza que no tiene esperanza, frecuentemente tiende a negar, escapar o negociar con el dolor, porque no puede enfrentarse a la realidad del sufrimiento sin caer en la angustia. En Cristo sabes que el dolor es solo un aguijón temporal en la carne. Por ahora, experimentas lo duro de esta vida en este mundo caído. El dolor y la muerte no serán permanentes. Ocúpate en amar el bien y odiar el mal, y recuerda que estás siendo moldeado a la imagen del hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, Jesucristo. Tal cual lo dice Isaías capítulo 53, versículo 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Este hombre, Jesús, soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Hebreos 12.2 nos recuerda. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Este hombre perfecto, Jesús, vivió y murió con la esperanza en la verdad. Su sufrimiento no fue silenciado, ignorado o sometido a tratamiento médico. Tampoco lo trató con desesperación, miedo, cobardía o esperanza en el cambio de la circunstancia. Las promesas finales de Jesús rebosan de contentamiento y plena confianza en la esperanza en medio de la tristeza. Juan capítulo 15, versículo 11 dice, Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Juan capítulo 16, 20 y 22, En verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis triste, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Y Juan capítulo 17, versículo 13, Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengas mi gozo completo en sí mismo. Tenemos esperanza y gozo en medio de la tristeza y nuestro gozo es completo y no como el mundo lo da, sino que viene de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Dios te bendiga. Amén. Amén. Amén.